Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Queremos Saber. Como sabemos, estamos en un momento especial de alerta en todo el mundo y en este sentido estamos haciendo una serie especial aquí en Queremos Saber sobre el coronavirus. En este marco estamos invitando hoy al doctor Nahum García, director de la Facultad de Ciencias de la Salud de aquí de la universidad para que nos hable un poco, nos contextualice sobre este nuevo coronavirus. Ya comenzamos. Bueno y amigos, ya estamos con nuestro doctor. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, es un placer estar aquí en este programa. Claro que sí, lo hemos invitado a usted, doctor, porque estamos en el marco de, bueno, tanta incertidumbre por este asunto del coronavirus. Parece que sabemos qué es, parece que hemos escuchado por todos lados, hemos escuchado todo lo que podríamos saber del coronavirus, pero queremos empezar de cero. ¿Qué es el coronavirus? Los virus son partículas microscópicas de material genético y otros componentes. Los virus tienen diversas formas, tamaños, composiciones químicas, pesos. Y todo esto determina su peligrosidad, que puede ser desde inofensivos hasta muy agresivos. En este caso, el coronavirus pertenece a una familia, porque los virus se agrupan en familias. Es decir, como existe la familia García, la familia López, la familia Marrero. Y sus integrantes, pues son los diversos tipos de virus. Puede haber nuevos integrantes. Ahora mismo estamos hablando de un nuevo integrante que se identificó a principios de este año y que nos ha tenido atentos con esta situación a nivel mundial. Diríamos entonces, doctor, que ya conocemos algunos de estos virus que pertenecen a esta familia del coronavirus. Si entendí bien. Sí, así es. La familia del coronavirus se conoce desde hace varias décadas y causa enfermedades en seres humanos, en animales, enfermedades respiratorias que generalmente son leves, pero que pueden llegar a ser muy graves. Si se complica. Por su agresividad o por las características de las personas, de las células, pueden llegar a ser muy, muy graves. Hay otros virus que causan enfermedades respiratorias. Algunos de ellos muy comunes, como los virus de la gripa. Otros, como el virus de la influenza, que causa esta enfermedad, pues también pueden llegar a ser muy peligrosos. Ya tuvimos en el 2009 un nuevo integrante de la familia de los virus de la influenza, el llamado H1N1, que causó la primera pandemia del siglo XXI y que hasta la fecha ha causado cientos de miles de muertes. ¿Y por qué el nombre coronavirus? ¿De dónde surge este nombre? Bueno, el nombre surge por la forma, básicamente. Digamos que es una partícula redonda que tiene una capa, que tiene algunos picos. Entonces, se ve como una corona de sol. Necesita una célula para poder hacer el daño. Fuera de la célula, pues el virus está ahí latente, pero el daño realmente lo causa cuando se introduce a la célula. Así que las características, tanto de la célula como del hueso, van a determinar qué es lo que va a pasar. Ok. Y este nuevo coronavirus, que actualmente estamos combatiendo contra él, ¿cómo surgió y dónde? Bueno, el virus surgió en China. A finales del año pasado, los médicos se dieron cuenta que había un incremento en el número de casos de una enfermedad respiratoria grave. Le llamamos neumonía atípica. No se tenía claro cuál era la causa. Entonces, al identificar, al buscar, se encontró un nuevo coronavirus. Ok. Que se le dio un nombre originalmente y que posteriormente se identificó con otro nombre ya oficialmente. Ok. Y cuánto tiempo estuvo en China, porque sabemos que ahí surgió y luego se expandió. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo ahí? ¿Y de dónde finalmente fue que surgió este coronavirus? Bueno, desde finales del año pasado, hasta el 13 de enero, pues se sabía que estaba solo en China. Primer reporte fuera de China fue el 13 de enero. Y desde ahí se ha expandido al resto del mundo, pasando por los países de la región cerca a China, Estados Unidos, Europa y posteriormente a otros países y ya nos ha llegado también a Latinoamérica. Hoy, el 23 de marzo, ya está en varios países de Latinoamérica. Finalmente, para aclarar a nuestro público, pues se dice que fue de un murciélago, que de la comida, que en un mercado de aquella ciudad de China. ¿Esa información es correcta si no corrobó el error, doctor? Bueno, los virus tienen diversos orígenes. En el caso de este nuevo coronavirus, se ha mencionado que sí tiene un origen en animales, cambios que le llamamos mutaciones, que ahora hacen que el ser humano también haya adquirido la enfermedad y la posibilidad de transmitirlo con otros seres humanos. Es decir, sí hay un origen posible de animales. Déjame decir que el virus oficialmente se llama SARS-CoV-2. OK. SARS significa síndrome respiratorio agudo severo. Y CoV es por lo de coronavirus. Y el 2 es porque diferencia a otro virus que surgió allá por el año 2002, que causó también un síndrome respiratorio agudo severo, que por cierto, con una letalidad bastante mayor que el actual nuevo coronavirus. Para abreviar, pues le decimos coronavirus nada más, pero coronavirus es la familia. Realmente es la familia. Exacto. Y pues los virus, el nombre del virus es una cosa, el nombre de la enfermedad es otra cosa. Por ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia humana causa la enfermedad llamada SIDA. En este caso, la enfermedad causada por este nuevo coronavirus se llama COVID-19. Y COVID simplemente es en inglés la enfermedad por coronavirus. Y 19 porque se identifica el inicio de la enfermedad, el primer reporte a finales del año pasado. Perfecto. Vamos a seguir ampliando un poco más sobre esta información porque de seguro hay muchas cosas que queremos tener bien en claro para estar seguros de a qué nos enfrentamos. Así que ya regresamos en unos minutos. Nuestra salud siempre va a ser algo que a todos nos genere cierta dosis de ansiedad. La ansiedad, de hecho, forma parte de una respuesta normal y fisiológica ante ciertas amenazas. En nuestro cerebro, cuando hay ansiedad, se desencadenan múltiples circuitos. Nuestro cerebro manda órdenes para que nuestro corazón se acelere, para que respiremos más rápido. De tal manera, nuestros músculos se oxigenan y podemos actuar. Por lo tanto, cuando tenemos ansiedad, van a pasar tres cosas. O nos paralizamos, o luchamos, o huimos. ¿Cuándo esto se vuelve anormal? Cuando esta ansiedad y esta preocupación es constante. Cuando se lleva mi sueño, cuando interfieren mis actividades laborales y en mis actividades académicas. También en mis actividades interpersonales. Es ahí, cuando es necesario, que yo busque ayuda con alguien que yo confíe. Así me ayuda a decidir si voy a consultar con un profesional de la salud mental o no. Bien, amigos, estamos de regreso con el doctor Nahum, quien amablemente nos está dando detalles sobre esta nueva enfermedad, ¿verdad? Para conocer. Pero vamos a hacer un seguimiento de lo que es este nuevo coronavirus. Surgió en China, ya dijimos, a finales del año 2019 y para mediados, finales de febrero, ya estaba en Latinoamérica. ¿Cómo se dio este recorrido? Bueno, antes de eso, déjame decirte, Laura, que no solamente se identifica el agente causal, sino también se evalúa la peligrosidad y que tiene que ver con muchos factores, entre ellas la velocidad de contagio. Después de China, se extendió a los países más cercanos, como Filipinas, Japón, Corea, Tailandia, de esta región de Asia. Y los viajeros también en cruceros o en avión, llevando la enfermedad hacia Estados Unidos, hacia Europa, Italia, Alemania, Francia, España, y al Medio Oriente, sobre todo en Irán, donde también se han visto muy afectados. Y de ahí, aunque ha habido en algunos países también de África, he sido principalmente migrado hacia Latinoamérica. El primer caso en Latinoamérica se documentó en Brasil. Y ahora, pues, prácticamente en todo nuestro continente se encuentra la enfermedad. ¿Y qué factor fue lo que influyó, doctor, para que esto se diera tan rápido? Fíjense que estamos hablando de finales de 2019, digamos diciembre, enero, febrero y marzo, son cuatro meses. Sí. Mira, es un virus que, digamos, tiene un grado de contagio moderado. No es tan contagioso como otros virus, como el virus del sarampión, por ejemplo, que infecta a muchas personas, pero sí eso ha determinado en gran medida su grado de contagio. Ahora, las medidas de prevención, pues, también limitan ese contagio. Entonces, hay realmente muchos factores involucrados en por qué ha avanzado tan rápido. Pero esa es una de las cosas que ha alertado a los países. Entonces, ya para finales de enero, la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta epidemiológica. Y para más o menos el 11 de marzo, pues, se declaró una pandemia por estar presente prácticamente en todo el mundo. Hoy, 23 de marzo, ya sabemos que, pues, está presente esta enfermedad en muchos países. Pero, por ejemplo, doctor, sabemos que se habla de evitar los viajes terrestres, aéreos, marítimos, de cualquier tipo, ¿no? Pero supongamos, doctor, que yo tengo un familiar de la tercera edad, en otro estado, en otro país, que depende, digamos, de mí. Y necesito, necesito viajar. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer nosotros? ¿Cuál sería la mejor decisión? Bueno, comenzamos desde la selección de las rutas de viaje, los medios de transporte y, por supuesto, todas las medidas de protección que ya se han mencionado, de higiene, de lavado de manos, de guardar distancias, son, pues, muy importantes y aún más en los viajes. Déjame decirte que cuando viajamos nos tenemos que cuidar, no solamente ahora de esta nueva enfermedad. Sino siempre. Sino de muchas otras enfermedades. Hay enfermedades que son a causa de los viajes, justamente. Entonces, las medidas deben de enfatizarse, deben de reforzarse. Si tenemos, como dices tú, un viaje que es impostergable, que es un viaje absolutamente necesario. Si podemos viajar, tomando las medidas entonces. Si es necesario. Bueno, también debemos estar atentos a las indicaciones que nos dan los gobiernos en cada lugar, porque ha habido países donde hay una restricción absoluta de la movilidad. No quiere decir que nosotros vamos a tomar las decisiones por sí mismos. Deliberadamente, claro. Hay que estar atentos a todo lo que nuestros gobiernos nos dicen. Sí, porque esto es un asunto que, por eso estamos haciendo esta serie especial en Queremos Saber Sobre el Coronavirus, sobre este coronavirus específicamente. Porque diariamente estamos teniendo actualizaciones, restricciones nuevas. O sea, hay cambios diariamente. Por eso es importante que estemos bien atentos a todos los cambios. Usted mencionó un poco, ahorita cuando hablamos de los viajes, que por muchas enfermedades nos podemos contagiar justamente cuando hacemos viajes y demás. Pero específicamente ahora estamos tomando medidas porque surgió este coronavirus. Pero entonces, ¿cuáles son las medidas que deberíamos tomar normalmente para nosotros realizar viajes? ¿Y qué otras enfermedades nos podemos contagiar para tener conciencia? ¿De qué otras enfermedades nos podemos contagiar al no tener estas medidas? Bueno, uno debe saber los riesgos que hay hacia las zonas donde uno va a viajar. Por ejemplo, si vas a una zona donde hay malaria o paludismo, pues tienes que vacunarte con anticipación. O tienes que tomar algún medicamento preventivo. En este caso, como ya sabemos, tenemos un nuevo virus que a la fecha, después de prácticamente tres meses de ya saber qué es y cómo se comporta, tenemos información muy valiosa, pero sigue siendo un nuevo virus que todavía hay que conocer muchas cosas. Además, no es un virus al cual puedes recibir una vacuna y protegerte. Entonces, las medidas de higiene, las medidas de los cuidados personales son muy importantes. Y no solo porque son para mí, sino es para todos. Si yo llevo, voy a una zona de riesgo, puedo llevar el virus o traerlo, recogerlo. Entonces, es muy importante pensar no solamente en mí, sino en el cuidado de todos los demás. Así es. Vamos a seguir conversando con el Dr. Naume en el siguiente segmento para hablar un poco acerca de lo que son los síntomas que presenta una persona con este nuevo coronavirus. Ya regresamos. Una de las acciones tempranas de la Universidad de Montemorelos frente a la enfermedad COVID-19 fue una campaña para reforzar el sistema inmune. En general, la comunidad universitaria es una población saludable. Sin embargo, por diferentes medios se lanzaron los consejos para mantener el sistema inmune fortalecido, que son… 1. Alimentarse sanamente, incluyendo verduras y frutas diariamente. 2. Mantenerse hidratado con agua pura. 3. Dormir ocho horas diarias. 4. Activarse diariamente. Además de hacer ejercicio, mantenerse en movimiento a lo largo del día. 5. Practicar medidas higiénicas como un lavado frecuente de manos. Ya estamos llegando al final de esta entrevista con el Dr. Naume, pero antes de despedirlo, doctor, queremos que usted nos hable un poquito sobre cuáles son esos síntomas que presenta una persona que se ha contagiado con el coronavirus. Ya hemos hablado de la historia más o menos, a qué familia pertenece y demás, pero ¿qué presenta una persona que está contagiada? Bueno, Laura, déjame decirte que no todas las personas realmente presentan síntomas. Es decir, muchas personas la enfermedad va a pasar desapercibida. Ok. Y eso tiene su lado bueno y su lado malo. Es decir, si yo no me siento enfermo, puedo pensar que no tengo el virus, pero ya se ha comprobado que existe una transmisión en esa fase donde no tengo los síntomas. Entonces, las medidas debemos mantenerlas todos, todos. ¿Creamos o no que tenemos la enfermedad? Así es, exactamente, porque eso va a ser, como hemos dicho, la protección no solo para mí, sino para los demás. Cuando una persona ya se ha contagiado, existe desde el momento que el virus entra a tu cuerpo, un periodo que le llamamos periodo de incubación, que puede variar desde dos, en un extremo, hasta 14 días. Es decir, si después de esa fecha, a pesar de que tuviste una alta probabilidad de tener la enfermedad, no la tienes, pues seguramente estás libre, ¿no? Exento. Pero no sin riesgo, sigues teniendo los riesgos. Entonces, los síntomas principales tienen que ver con el lugar donde se ataca el virus, que es más hacia los pulmones y no tanto en la parte superior de las vías respiratorias. Entonces, estos síntomas se manifiestan como en todas las infecciones, generalmente fiebre, es un dato muy importante que hasta en el 99% de las personas se puede ver. Otro dato es la tos, que generalmente es seca en la mayoría de los casos, pero también puede haber una tos que produce... Flema. Flema, exactamente, ¿sí? Pero la más común es seca. Lo más común es una tos seca, ¿sí? Otro, otros síntomas que se pueden ver es fatiga. Es bastante frecuente la fatiga, aunque este es un síntoma que no es específico de la enfermedad. Es decir, podemos tener fatiga por muchas razones. Por muchas cosas, claro. Otros datos que puede haber es una sensación de falta de aire, dolores musculares, dolor de cabeza, incluso dolor de garganta o escurrimiento nasal, pero son los menos. Déjame decirte que no solamente son los síntomas, ¿sí? Y en este momento, ¿sí? El antecedente de viaje o de recibir viajeros de zonas o países de riesgos. O de estar en contacto con una persona ya diagnosticada o una persona que está bajo investigación, se junta todo esto para poder evaluar el riesgo. Si uno tiene los síntomas, pero no ha tenido ninguno de estos otros antecedentes o contactos, lo más probable es que no tengas la enfermedad. Es que no sea. Sí, y es importante resaltar eso, doctor, porque muchas veces de repente me duele la cabeza, tengo coronavirus. Pero no quiere decir necesariamente eso. Hay que estar atento con todo lo que implica. Ahora, déjame aclarar que a medida que la enfermedad progresa, que se manifiesta transmisión local en una comunidad que ya no tenga que ver con los viajes, entonces los médicos tienen que estar muy atentos al juicio clínico y poder determinar, bueno, este paciente es sospechoso aunque no haya viajado o aunque no haya tenido contacto. Las definiciones o los criterios van cambiando y las autoridades sanitarias nos mantienen informados continuamente acerca de esto. Exacto, es importante también resaltar eso, doctor. Quiero resaltar esos puntos importantes porque nuestra comunidad tiene que estar bien informada. Esos asuntos, cuando ya llegamos a esa etapa, cuando ya es un contagio local, somos avisados de eso, ¿cierto? Para nosotros tomar las precauciones. Por supuesto. Ahora, ¿qué debemos hacer? Pues evitar que tengamos comunidades o zonas con contagio local, lógicamente. Ahora, doctor, pues bien hemos sabido también en tanta información que nos ha llegado por tantos diversos medios sobre los parámetros que tenemos que tener en cuenta para evitar la propagación de este virus. A grandes rasgos, ¿nos repasa cuáles son las medidas que tenemos que tomar? Bueno, antes de eso, déjame decirte, Laura, también en cuanto a la sintomatología, que también hay que estar atento a las cuestiones de alarma. Si una persona empieza a tener dificultad para respirar, si una persona está en un grupo de riesgo, también es importante estar muy atentos. Los grupos de riesgo en este momento son las personas de mayor edad, arriba de 60, 70, 80 años, se va incrementando el riesgo. También las personas que tienen enfermedades crónicas, enfermedades como la diabetes, la hipertensión, enfermedades que le deprimen su sistema inmunológico y que es un riesgo. Y déjame decirte también otro dato, en los estudios que se han publicado, la enfermedad también ha sido más frecuente en varones. Entonces también tenemos que estar muy atentos los varones. En cuanto a las medidas de prevención o protección, pues las medidas que ya se han hablado todas estas semanas atrás, hay que mantenerlas, como dije, lavado frecuente de manos, saludar de manos, cuidar al estornudar, al toser, de etiqueta, etcétera. Si uno está enfermo, pues quedarse en casa, buscar ayuda. Pero en este momento, hoy que inicia la jornada de sana distancia, es muy importante enfocarnos en cuatro cosas. Porque la enfermedad inevitablemente llega, llega a las comunidades. Y todas estas medidas de protección realmente tienen una base científica, epidemiológica, por la cual tenemos que hacer caso. No es un asunto nada más por querer imponer. Realmente deberíamos de tomar todas estas recomendaciones, si lo digo con franqueza, como una orden realmente. Así lo debemos de aceptar, que es para nuestro bien, para el bien de nuestra comunidad, de nuestros países. Entonces, sana distancia, así como estamos tú y yo. Eso. Entre un metro y medio, dos metros, porque entre más lejos estemos, pues menos es la probabilidad de que llegue el virus. Recordamos que es un virus que está en una gota y se cae. Afortunadamente, no es un virus que anda volando en el aire. Otro asunto, quedarnos en casa, pues ya se sabe claramente los estudios epidemiológicos para las enfermedades de este tipo, que entre menos gente se mueva, pues se controla más la enfermedad. Si en casa nos organizamos a ver quién va a salir a hacer las compras, porque hay que salir o ir al trabajo. Si en casa alguien es trabajador de la salud, pues tiene que ir. Hay cosas que no se pueden hacer, pero los demás, si no es necesario, pues podemos quedarnos en casa. Otra cosa es el aislamiento, es una medida muy importante en estos momentos que estamos entrando en nuestro país y quizás en otros países ya están más avanzados. El aislamiento cuando has tenido un riesgo de viaje o de contagio. Y una cuarta medida que digamos es algo muy importante para el sistema sanitario es no buscar atención inmediata cuando realmente no hay un asunto de alerta, de alarma. Es decir, hay maneras de comunicarse, hay maneras de poder saber, bueno, que me digan si debo ir ahora, debo esperar o qué debo de hacer. ¿Por qué? Si la enfermedad, si hay muchos enfermos al mismo tiempo, no es lo mismo tener 100 personas en una hora que 100 personas en 8 o 10 horas. Los sistemas de salud tienen su ritmo y tienen que ajustar. Además, el personal de salud también tiene que protegerse. Entre más personas estén, pues más riesgos. Aunque ya se han dado todas las indicaciones y medidas de protección para el personal de salud, que la verdad también hay que reconocer su vocación de poder atender a las personas y de enfrentar esta situación. Así es. Doctor, muchas gracias. A usted también le agradecemos por haber compartido con nosotros toda esta información. ¿Lo esperamos quizás en algún otro programa? Sí, por supuesto, con todo gusto. Claro que sí. Ustedes, amigos, sigan con nosotros porque tenemos más información que compartir con ustedes. En relación a lo que comentábamos, para no colapsar los servicios de salud, tenemos números de contactos, correos también, a los que ustedes pueden escribir y solicitar un diagnóstico previo, ¿verdad? Para no tener que recurrir directamente al hospital de no ser necesario o alguna clínica. Los teléfonos están apareciendo en pantalla. Tomen nota aquí a nuestra comunidad de Montemorelos. Tenemos teléfonos específicos y también a nivel estatal y nacional tenemos los números de contacto a los que ustedes pueden recurrir. ¡Sigan con nosotros! ¡Sigan con nosotros! Por último, si te sientes preocupado, ansioso o no puedes dormir por la situación de salud que atraviesa el mundo, contáctate al 826-171-2040. Sin duda alguna, estamos viviendo tiempos difíciles. Una gran crisis está enfrentando el mundo. Los expertos dicen que vendrá una sacudida económica muy semejante a la del 11 de septiembre. Pero la gran pregunta en este momento es, ¿cómo podemos confiar en Dios en tiempos de crisis? ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios está a nuestro lado, aun cuando a veces no entendemos por qué suceden las cosas? Quiero invitarte a reflexionar en un pasaje hermoso de la Biblia que está en Génesis capítulo 22, versículo 2, En donde Dios le habla a Abraham y le dice que tome a su único hijo, al que tanto ama, y que vaya a una tierra específicamente para ofrecerlo en holocausto sobre el cerro, donde él le iba a indicar. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que Abraham había sido llamado por Dios y que el plan de Dios es que él tuviese un hijo, un único hijo. Ismael se acababa de ir. Él no era el hijo de la promesa. Tuvieron un hijo a una edad muy avanzada y era su único hijo. Además, esperaron muchísimos años para este gran momento y de pronto Dios le dice, toma a tu hijo y ofrécelo en sacrificio. ¿Qué difícil debió haber sido para Abraham aceptar este plan de Dios? Seguramente había un conflicto mental. No podía entender y en algún momento seguro que dudó, pues se libraba un gran conflicto cósmico detrás de esta escena en particular. Pero aún así, notamos que Abraham, desde el principio y a lo largo de toda su vida, fue aprendiendo a confiar en Dios a través de las pequeñas crisis. Y cuando llegó la prueba final, ahora él decidía si seguía su propio corazón lo que veía, lo que sentía como guías seguras o decidía confiar en Dios plenamente. Bueno, en ese caso, dice la palabra de Dios que Abraham obedeció a Dios y cumplió su palabra que le había encomendado. Ahora bien, cuando yo veo esta escena, la gran pregunta que tengo es ¿qué significa tener fe en tiempos de crisis? Y yo quiero compartir contigo algunas lecciones. Tener fe en tiempos de crisis significa confiar absolutamente en el poder y en la soberanía de Dios. Tener fe en tiempos de crisis significa reconocer que nada de lo que somos o tenemos nos pertenece, solo le pertenece a Dios. Tener fe en tiempos de crisis significa que mi fe está respaldada por una absoluta obediencia a Dios, aun cuando yo a veces no entienda su voluntad. Tener fe en Dios en tiempos de crisis significa seguir su voluntad y confiar a pesar de no entender sus caminos. Y es que en estos momentos, nuestros sentidos no pueden ser la mejor guía segura, pues lo que vemos y lo que sentimos muchas veces no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Al final de la historia, Abraham dice estas solemnes palabras, Dios proveerá. Y efectivamente, eso significa fe en tiempos de crisis. Implica una confianza en que Dios va a proveer, aunque nuestros ojos no vean y nuestro corazón no entienda. Yo te invito en estos momentos de dificultad, que no te fijes en los problemas, no te fijes en los obstáculos. Pídele a Dios que te desarrolle esa confianza que Abraham tuvo, de tal manera que aun cuando no entiendes los caminos del Señor, tú puedes decidir seguirle y obedecerle. Finalmente, la obediencia es confianza en Dios, sí, pero también es obediencia total a Él. Y se manifiesta cuando confiamos en ese ser que sabe y conoce lo que va a suceder. Como alguien dijo en una ocasión, yo no conozco el camino, pero sí conozco al que guía mi camino. Yo te invito que en este tiempo de crisis, aprendas a desarrollar una fe como la de Abraham, que aun cuando no entienda lo que sucede, aun cuando las cosas no suceden como nosotros planeamos, y aun cuando pareciera que todo lo que hoy tenemos se puede desmoronar, tener la confianza absoluta de que el Señor proveerá. Y de hecho, proveyó, porque al final nos dio lo más importante, más importante que el dinero, proveyó de un cordero que ocupó el lugar de Isaac y su sacrificio significó la vida eterna, y hoy ya la tenemos. No importa lo que venga en el futuro, si Dios proveyó lo más valioso del cielo, seguro proveerá para lo material y lo más pequeño e insignificante de nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Bien, amigos, hasta aquí llegó nuestro programa de Queremos Saber Hoy, 23 de marzo. Pero este programa especial, esta serie especial, va a continuar todos los días, de lunes a jueves, a las 6 de la tarde, para traer más información a tu pantalla. Por eso, queremos que estés en contacto con nosotros. Tenemos las redes oficiales de la universidad, también de UMTV, y tenemos estos números de contacto que están apareciendo en pantalla, también un correo electrónico, para que nos comentes qué piensas del programa, cuáles son tus dudas, para nosotros poder responderlos aquí en Queremos Saber. Nos vemos en el próximo capítulo de Queremos Saber. ¡Gracias!